Hola, buenas noches, mi nombre es Eric, soy integrante de la Selección de Atletismo de la Universidad Nacional de Trujillo y bueno, mi opinión respecto a las dos preguntas que se nos plantean es que, ante la primera, me encuentro muy conforme y satisfecho con el apoyo que nos viene brindando la universidad desde el año pasado. Últimamente nos ha regalado dos apatillas de clavo y dos pomos de vitaminas, lo cual creo que nos cae en el momento exacto ya que nos encontramos en una etapa de entrenamiento muy dura y rigurosa, que es la etapa base, la cual nos permite aguantar el trabajo a lo largo del año. Entonces creo que este apoyo nos incentiva a seguir adelante, a estar motivados para llegar en óptimas condiciones a las competencias que vienen. Y en cuanto a los entrenamientos, los venimos realizando de lunes a sábado, alrededor de 4 o 5 horas diarias. En los lugares en los que entrenamos es en el Estadio Chan Chan, el Estadio Manziche, o hay días en los que vamos a la playa o al cerro de Salaberry, que es parte del entrenamiento para poder alcanzar los estándares que nuestros entrenadores nos proponen. Mi nombre es Luis González, atleta de la Universidad Nacional de Trujillo. Estoy muy agradecido con la gestión de la universidad con respecto a las vitaminas y las zapatillas, porque nos motiva a seguir entrenando y seguir esforzándonos para las siguientes competencias. Y con respecto a los entrenamientos debido a la pandemia, al comienzo se nos dificultó un poco poder entrenar, pero después gracias al apoyo del IPD a la municipalidad y al Estado en sí, que nos dio libertad para poder entrenar a los atletas federados, venimos ya recuperando un poco el físico y entrando en etapa competitiva en los distintos estadios. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilma Benítez Narciso, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo y represento mi casa de estudios en la prueba de lanzamiento de Jalín. Me es importante reconocer el apoyo constante al deporte mediante implementos, materiales, incluso vitaminas, para poder continuar con mis entrenamientos. Respecto a ellos, como ya es sabido, debido a la pandemia, pues nos hemos visto impedidos de salir y continuarlos en nuestros centros de entrenamiento. Sin embargo, estos no se han detenido y hemos continuado en casa. Actualmente, gracias al apoyo de la municipalidad y cumpliendo los protocolos sanitarios necesarios, pues ya hemos retornado al Estado de Chanchán para continuar los entrenamientos y acudir y rendir y dejar en alto el nombre de nuestra universidad en las competencias que ya se nos adecinan. Muchas gracias. 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 Gracias.